Hola, jóvenes. Buenas tardes. Buenas tardes. Así que los agarro descansaditos, ¿no? No los agarro fresquecitos porque no tuvieron su clase anterior. ¿Cómo que algo así? No, pues, así no traen con los proyectos. Y los que les faltan. Pero lo vemos que ya es el último estirón del semestre, ¿no? Y después un semestre más y se llamaba. Bueno, pues vamos a empezar con nuestra clase. Bueno, habíamos dejado dos cosas de tarea, ¿no? Dos cosas bastante sencillas. Una es que buscaran a ver si encontrábamos una propuesta mejor del radio hidráulico asociado a la partícula para llegar a un radio hidráulico total de 0.8. ¿Alguien lo logró? Yo. Creo. Ok. A ver, María, ¿cuánto propusiste? 0.71. Ah, ¿y cuánto leíste del valor de chi? 1.15. Ah, ¿y de la relación de las velocidades? 70. Ok, perfecto. Con eso nos da el 80 de radio hidráulico. Perfecto. Muchas gracias, María Guadalupe. Si alguien no lo alcanzó a encontrar porque están ocupados con sus proyectos y demás, bueno, copien ahí el dato. 0.71 es lo que tienen que copiar. Y las dos celdas que tengo yo aquí en color gris para que todos vayamos aquí hasta, o corrientes hasta aquí. Porque si nos saltamos algún paso, no vamos a poder seguir con todo el cálculo porque todo es, digamos, que secuencial. Entonces no podemos decir, bueno, eso ya no lo hago y hago el resto del problema. No. Tenemos que ir haciendo aquí absolutamente todo. ¿Ok? Bueno, la segunda tarea era que prepararan este encabezado para poder hacer esa tabla. ¿La tienen ya lista? Espero que lo hayan hecho. Sí. Ok. María Guadalupe dice que sí, es muy responsable. ¿Los demás qué tal? Sí. Como que ya no los noto tan seguros a los demás, pero bueno, esperemos que sí la tengan. Y si no, pues ahí hacen una captura de pantalla para que después pongan los encabezados a todo lo que vamos a hacer ahora. ¿Ok? Sale. Entonces, fíjense muy bien. Aquí viene una explicación importante para el examen o para el proyecto. Nosotros, en la práctica, les decía un poco ayer, nos puede interesar solamente un tirante. ¿Ok? Puede ser que yo diga, mira, normalmente mi río tiene un radio hidráulico de 2 metros. Entonces, no voy a hacer aquí dos cálculos o 3 o 4 o 20. Solo voy a hacer aquí un cálculo para cuando mi radio hidráulico tenga 2 metros. O a lo mejor no, es que a mí me importa solo cuando lleve su máximo tirante y a lo mejor es a los 4 metros. Pues solo hacemos ese. ¿Ok? Aquí para practicar, y seguramente que en el proyecto tendremos que practicar todavía más, estamos haciendo con dos tirantes para ver qué sucede. ¿Ok? Con dos radios hidráulicos. Entonces, una vez que ya encontramos los radios hidráulicos asociados a la partícula, pues los vamos a ir copiando en esta y en otras tablas que vamos a hacer a continuación. ¿Ok? Entonces, el primer paso es simplemente colocar los radios hidráulicos que ya encontramos. ¿Sale? Los dos. Entonces, vayan haciendo eso. Y vamos a hacer entonces un cálculo para el primer radio hidráulico y otro para el segundo radio hidráulico. Pero ojo, porque luego aquí muchos se me confunden en el examen o en el proyecto. Esto de aquí no es lo que estábamos buscando. Lo que estamos buscando son los radios hidráulicos totales. ¿Ok? Y a partir de estas propuestas fue que encontramos los radios hidráulicos totales. ¿Vale? Solo que de aquí en adelante vamos a seguir necesitando estos valores. Por eso es que yo acostumbro dejarlos aquí. Pero si ustedes no quieren, no importa. Es simplemente para no tener una tabla súper larga. Yo prefiero hacerla por partes. Y por eso incluso aquí cambié de color. Para saber que esto no es parte del cálculo de la tabla, sino que simplemente lo tengo para referenciar y saber este cálculo a qué radio hidráulico asociado a la partícula o a qué radio hidráulico total pertenece. ¿Ok? En cuanto a los cálculos que vamos a hacer ahora, pues el primero está muy simple. No necesitamos nada nuevo. Ninguna ecuación ni nada. ¿Ok? Bueno, me refiero a ninguna ecuación nueva. Simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro diámetro 65. Que podemos dejarlo fijo, porque después lo vamos a calcular para el de abajo. ¿Ok? Diámetro 65. Y este se va a dividir entre, abrimos paréntesis, y vamos a poner el espesor de la subcapa laminar. Aquí hay que tener mucho cuidado con las celdas, porque como vamos a tener muchas, muchas celdas, puede ser que ahí se nos mueva una y ya valió el resto. ¿Ok? Entonces, con cuidadito. Entonces, el espesor de la subcapa laminar del primer radio hidráulico, y lo vamos a multiplicar por el valor de chi. ¿Ok? Cerramos paréntesis. Ahí no hay que dejar fijo nada, más que el diámetro 65. Y listo. Arrastramos para el segundo radio hidráulico. Y lo tenemos. ¿Ok? Hasta ahí, más o menos, vamos entendiendo el procedimiento que vamos a ir siguiendo. Sí. Ok. Ahora sí, vamos a tener que empezar a traernos algunas ecuaciones, algunos gráficos. Entonces, vamos a ver qué ecuaciones teníamos para X, para beta. Bueno, beta X, beta, y el parámetro de transporte de Einstein. Y vamos a necesitar un gráfico para el cálculo de Y mayúscula. ¿Ok? Entonces, déjenme ver, creí que ya tenía aquí mi PowerPoint abierto. Ok. Entonces, necesitamos estas dos ecuaciones, bueno, en realidad estas, para nuestra X, y vamos a necesitar un gráfico para Y, pero el gráfico ahora lo tomo de la siguiente. Ok. Vamos a dejar por aquí las ecuaciones de X, y ya después de que calculemos X, me traigo el gráfico para no saturarnos aquí de información. Ok, creo que ahí se alcanza a ver bien. Espero que sí. Cualquier cosa que no se alcance a visualizar, me avisan, por favor. Ok. Entonces, aquí dice que esa X mayúscula se calcula con esta primera ecuación si cumplimos con esta restricción. Si no cumplimos con esta restricción, utilizamos esta otra. Entonces, vamos a tener que utilizar una condicional. ¿Ok? Una condicional bastante sencilla, ¿no? Porque esta relación que nosotros necesitamos evaluar, ya la tenemos calculada aquí en la columna anterior. ¿Ok? Que es nuestro diámetro 65, por chi, y por nuestro espesor de la subcapa laminar. Entonces, aquí lo único que vamos a decir es lo siguiente. Vamos a decir ahí, si, abrimos paréntesis y decimos, si este valor de aquí es menor, vamos a, lo podremos poner así, y ahorita probamos, a ver qué tal. Si es menor, ¿de cuánto? De 1.8. Entonces, si es menor, vamos a utilizar esta segunda ecuación. Ok. Entonces, haz 1.39 por el espesor de la subcapa laminar. Y si no, ponemos coma, que haga la otra operación, que sería 0.77 por, abrimos paréntesis, el diámetro 65, que vamos a dejar fijo, entre el valor de chi. cerramos paréntesis, y cerramos el otro paréntesis. Ok, a ver, chéquenlo, fíjense a ver si están de acuerdo conmigo. Y el primero que lo tenga, me da el resultado, por favor. A mí me dio 0.00036. 0.3030, ¿y qué? 36. Ok. Vamos a ver. Sí, bueno, si lo redondeamos, y si le quitamos un decimal. Ok, y en el de abajo, ¿cuánto te dio? 0.3033. Ok, ahí estamos. ¿Sale? ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario, o alguien que le dé alguno de esos dos valores distintos? ¿Nadie? Nos salió a todos a la primera. Ok, bueno, entonces vamos a seguir. Necesitamos ahora calcular Y mayúscula, y para eso tenemos aquí este grafiquito, pero en la siguiente diapositiva lo tengo aquí en grande para que se pueda ver un poquito mejor, tampoco es que se vea increíble, pero un poquito mejor sí que se ve. Ok, vamos a ver. Dice que tenemos que entrar con el diámetro 65 entre el espesor de la subcapa laminar. Ese no lo hemos calculado aquí, pero ya lo teníamos calculado acá arriba, que fue con el mismo valor que utilizamos para poder entrar al gráfico de chi. Ok, entonces en el primer caso entraríamos con 1.94. Entonces entramos con 1.94, prácticamente con el 2, y yo alcanzo a ver que se intersecta aquí justo en esta línea de el 6. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Quizás ligeramente por debajo de ese 6, pero la verdad es que ya sería muy complicado darle un valor, ¿no? a lo mejor 5.99 o una cosa así. Pero bueno, para no exagerarle, le dejamos el 6. ¿Les parece bien? Está bien. Entonces, vamos a ver. A ver, María Guadalupe, tú dices que está bien, entonces dejamos ese 6 ahí. ¿Sí, María Guadalupe? Sí, no, porque entramos para calcular ese valor de 1.94, para un valor de 0.20. Pues no, no está bien. Digamos que ahí tenía una pequeña trampita ese gráfico, pero si recuerdan, a lo mejor es difícil recordar todas las palabras que digo, pero decíamos que en ese gráfico íbamos a tener que dividir el valor entre 10, ¿ok? Por si no se acuerdan, lo vemos para que vean que no estamos aquí inventando nada. Aquí, dice, en esta gráfica el resultado de Y se debe dividir entre 10. Entonces, lo que dice María Guadalupe, pues sí, ese es 6, pero hay que dividirlo entre 10. Entonces, en lugar de que coloquemos directamente el 6, tendremos que poner .6, ¿ok? En el siguiente caso, vamos a entrar con 3.65. Este va a estar aquí, esta va al contrario, aquí tenemos la flechita, 2, 3, 3 y medio y un poquito más hacia la izquierda. Aquí se mantiene más o menos ya constante a partir de este punto y yo diría que es como 5.2, pero no sé ustedes cuánto alcanzan a leer aquí en este punto. Yo opino lo mismo. Perfecto. Así me gusta, que nadie me lleve la contraria. Nada no es cierto. Entonces, como es 5.2, lo dividimos entre 10, entonces 0.52. ¿Ok? Y perfecto, ya nos deshacemos de este gráfico por ahora. Bueno, yo creo que... Sí, dime. ¿Me podría mostrar nuevamente cómo obtuvo el... ¿Cómo leyó la gráfica entrando con el valor de 1.94? Así es. Sí, claro que sí. Mira, vamos a marcarle aquí con una raíz, bueno, con un rectángulo que siempre es mucho más rápido. Aquí tenemos el 2, entonces, en realidad el 1.94 no estaba hacia la izquierda, está ligeramente hacia la derecha, pero es muy difícil leerlo. Aquí tenemos 1 y aquí tenemos el 2. Entonces, sería más o menos por aquí. ¿Ok? Hasta tocar la curva, entonces, yo digo que la toca justo ahí y nos vamos hasta acá. Entonces, lo que les decía, déjenme quitar aquí el relleno, que está poquito abajo del 6. Entonces, a lo mejor podríamos dejar 5.9 si quieren que seamos un poquito más precisos. ¿Ok? Entonces, aquí entramos con el 1.90 y tantos, 1.94, tocamos la curva y aquí tenemos 5, aquí tenemos 6 y aquí tenemos 7. Entonces, sería como 5.9, vamos a dejarlo si quiera. ¿Ok? Entonces, como es 5.9, pues aquí dejaremos 0.59. Muchas gracias. Sí, gracias. Dale, vale. Dejamos el rectángulo aquí por si nos sirve para otro gráfico. Bien, entonces, ahora vamos a calcular beta y beta x. Para eso sí teníamos dos ecuaciones muy, muy simples, sobre todo la de beta. Entonces, vamos a llevarnos de una vez las tres que nos hacen falta para esta parte del cálculo. Creo que ahí se alcanza a ver bien. Sale, entonces, primero empezamos con beta x. Beta x dice que es el logaritmo base 10, abrimos paréntesis, abrimos otro paréntesis para el numerador y en el numerador tenemos 10.6 que multiplica, aquí ojo con las x, que se parecen mucho x y chi. Entonces, aquí es 10 que multiplica a x. ¿Sale? Y luego cerramos ese paréntesis. Bueno, en realidad, podríamos no cerrarlo. Podríamos dejarlo abierto y multiplicar por chi de una vez. ¿Sí? Da lo mismo en donde lo pongamos. Entonces, ahí de una vez multiplicamos por chi. No dejamos nada fijo ni dividimos entre el diámetro 65, que ese sí nos va a tocar que dejarlo fijo. Y cerramos el paréntesis del logaritmo. Y ya está. Entonces, a ver, chequenlo. Igual, el primero que tenga el resultado, Marisa, porfa. 1.03. Ok. 1.03. Sí, si le quitamos decimales. ¿Vale? Y luego, para el otro, 0.91. Ahí vayan verificando todos los datos. Bueno, para beta, esa les decía, es muy simple. Es solamente el logaritmo base 10 de 10.6 y ese siempre va a ser constante. Ok. Es esta ecuación de logaritmo de 10.6. y ese nos da 1.025 y siempre nos va a dar 1.025. Ok. Una vez que ya tenemos esto, calculamos la relación de las betas y lo elevamos al cuadrado. Sería primero beta entre beta x, elevamos al cuadrado y listo. Si sienten que voy muy rápido, me avisan, porfa. Y si no sienten que voy rápido, me avisan cuando ya vayan igual que yo. Listo. Sale entonces de esta tablita ya lo único que nos hace falta es utilizar nuestro parámetro de arrastre de Einstein que dice que es igual a 2.303 por el logaritmo base 10 de, abrimos paréntesis, abrimos un paréntesis, para el numerador y en el numerador tenemos 30.2 que multiplica a chi y multiplica a cha, digo, a el radio hidráulico, perdón, creo que comí payaso, ustedes disculpen. Ese sí es el radio hidráulico total y luego entre nuestro diámetro 65 y ese lo dejamos fijo y cerramos el último paréntesis. y ahora el resultado me lo da alguien que no sea ni María Guadalupe Gómez ni Fernando Davís. 9.7476 ¿7476, Diego? 9.7476 Ah, ok. Ok, perfecto. 9 puntos, a mí me dio 10.66 a ver qué tendremos diferente. Sí, a mí me da igual tu resta. Ya, me tuve que en la celda. Ok. Entonces, sí está bien mi valor de 10.66. Está bien. Ok, perfecto. Entonces, aplicamos para el otro y no cambia mucho. 10.99 según yo. ¿Sale? Entonces, bueno, como les decía, este método de Einstein es muy complejo por tanto procedimiento, es demasiado cálculo, pero como pueden estarse dando cuenta por más cálculos que tengamos que hacer, en realidad no es complicado, ¿no? Es nada más tener cuidado con las celdas, ir haciendo los pequeños cálculos y ya está, ¿no? Un paso a la vez y listo. Entonces, aquí vamos más o menos tomando en cuenta lo de la resistencia al flujo y esta tablita que tenemos ya, vamos más o menos como a la mitad, quizás un poquito menos de la mitad. Ok. Entonces, después de eso, de acuerdo a nuestra teoría, dice que tenemos que elaborar la última tabla. Esta última tabla es la que nos va a costar un poquillo más de trabajo. No porque sea muy complicada, sino porque vamos a hacer muchos más cálculos. Me voy a llevar la tabla para verla aquí. Entonces, todos vamos a hacer esta tablita ahí en su Excel, por favor. Entonces, ya saben, primero, pues, hacemos otra vez nuestro radio hidráulico. Ok. Entonces, copiamos eso. Como yo dejé aquí dos espacios, voy a dejar aquí otros dos espacios para que automáticamente jale los valores adecuados. Porque como los puse con fórmula, entonces así es, jala los de aquí. Ok. Entonces, para ello simplemente el espacio que dejé aquí es el mismo que dejo acá. Después vamos a tener aquí nuestro DI. Déjenme ver si es más rápido con el editor de ecuaciones. Ok. 2, 4, 6, 8, 9. 2, 4, 6, 7, 8, 9. Hasta acá nos vamos a ir. Ok. Entonces, ponemos nuestro diámetro. Vamos a tener varios porque recuerden que es dependiendo de cada fracción del material que nosotros queremos determinar. Después es el porcentaje que representa ese diámetro. Después vamos a poner nuestro radio hidráulico, pero nosotros en realidad ya lo pusimos aquí atrás. Entonces, como ya lo pusimos aquí atrás, pues ya no lo vamos a repetir. Yo prefiero ponerlo aquí al principio para seguir como este mismo orden y siempre saber a qué radio hidráulico le estoy calculando sus caudales sólidos. Entonces, este no lo vamos a saltar. Ok. Y lo vamos a poner, me parece que se llama sí, esa letra. Vamos a ver si es cierto. Según yo, se llama sí. Pues sí, se llama sí. después aquí vamos a tener nuestro diámetro y entre x, no entre chi, sino entre x. Disculpe, ingeniero, ¿cómo leímos para poner ese símbolo? Ah, ok. A ver, igual aquí me voy a tardar un par de minutos en algo que no me corresponde, que no es mi materia, pero yo siempre insisto que es algo que a ustedes les debe de servir bastante. Esta letra la podemos poner de dos formas, esta y cualquier letra griega. Una, la voy a hacer aquí, nos vamos a insertar, después nos vamos hasta símbolo y buscamos aquí en símbolos griegos y coptos y ya cuando nos salen los símbolos griegos y coptos, le damos un poquito para arriba y buscamos aquí esa letra que déjenme ver en dónde está. Aquí. Aquí está la letra sí. Entonces, ya la hemos insertar, cerramos y listo. Esa es una manera, a mí me parece que es la manera más tardada. ¿Cómo es como yo lo hago? Yo me voy también aquí a insertar, pero me voy hasta el editor de ecuaciones. Entonces, le digo, insertar una ecuación y cuando ya me sale aquí la ecuación, el truquito, no sé si han visto que luego yo pongo las letras griegas súper rápido, pero a mí me parece que lo hago rápido. Entonces, el truquito es que yo una vez que está aquí, ponemos una diagonal invertida, es que es al gr y con la tecla de cerrar el signo de interrogación para que nos quede esa diagonal invertida y después de que ponemos esa diagonal invertida ponemos en inglés el nombre de la letra griega. Por ejemplo, yo ahí puse psi que se llama psi y le doy un espacio y ya me la pone. O por ejemplo, si quisiera alfa, pongo otra vez esa diagonal invertida y pongo en inglés alfa. Y ya me pone alfa. O si quiero beta, pues igual, beta. O por ejemplo, delta, fíjense, en delta cómo se ve. Pongo delta, pero yo siempre escribo todo en minúsculas y me pone la delta minúscula. Si yo quiero delta mayúscula, hago lo mismo, pero la primera letra la escribo en mayúscula, en delta. Y ya está mi delta mayúscula. Entonces, no sé si eso le sirva para que sean más rápidos al momento de escribir o una ecuación cualquiera o insertar símbolos, letras griles. Muchas gracias. Sí, me sirve demasiado. Sale. Y entonces, otro truco adicional es que, creo que ya se los había mencionado, cuando estábamos buscando objetivo, les dije, es que yo no me voy aquí a datos y luego análisis de hipótesis, buscar objetivo. No, yo lo que hago es que como lo suelo usar con frecuencia, pues lo tengo aquí. Entonces, ya le doy clic aquí y ya me aparece la de buscar objetivo. Igual aquí ya tengo insertar ecuaciones o insertar símbolos. Entonces, así ya no me tengo que estar desplazando en el menú. Y si quieren hacer eso, insertar aquí cosas que ustedes usan con frecuencia, solo le dan clic derecho aquí donde no hay nada y le dan mostrar de ojo de la cinta, no. Personalizar de nuevo. Ah, ya no me acuerdo cómo se hacía. Creo que va a ser de nuevo. No, no, porque eso es para abrir un Excel nuevo. Bueno, ya luego lo quito. Ah, no me acuerdo, pero el caso es que algo aquí le damos en esta flechita para poder poner todos los demás. Pues no, ese truquito se los debo. Ya no me acuerdo cómo lo puse. Eliminar de la barra. No, no me acuerdo, pero intenten ponerlo aquí si lo usan muy seguido porque les va a ser muy práctico. Ah, qué coraje que no me acuerden. Es que tiene que ser aquí en más comandos, pero no sé por qué no lo puedo activar. Es porque tiene la celda para escribir, ¿no? Ah, es verdad. A ver, ¿me salgo? Gracias. Sí, aquí está. Más comandos. Gracias, María Guadalupe. Más comandos y ahora sí. Aquí buscan lo que ustedes quieran. Por ejemplo, nos vamos aquí a insertar. Buscamos directamente el editor de ecuaciones, que bueno, aquí a lo mejor a mí ya no me sale. Pero ustedes aquí buscan el comando que quieran y ya cuando lo tienen seleccionado, ya nada más le dan aquí hacia la derecha, ¿ok? Pero si no, lo dejan aquí en comandos más utilizados. Aquí buscan el que quieran. Y ya cuando lo tengan, lo seleccionan y le dan aquí agregar y ya les va a aparecer aquí en la cinta principal. ¿Ok? Entonces, ese sería el otro truquito. Bueno, entonces, ahora sí, seguimos con esto. Entonces, déjenme probar esto de acá. Espero que sí más o menos haya respondido tu cuestionamiento, María Guadalupe. Sí, sí me respondió la duda. Muchas gracias. ¿Vale? ¿Ya terminaron la tablita mientras yo estaba aquí hablando? Sí. Ok, perfecto. Entonces, un segundito para que lo termine yo. ¿Vale? 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 Y QB que me bajó aquí. Sale, me sobró uno. Ok, sale. Ya tenemos ahora sí nuestra completa. Pues vamos a empezar con nuestros cálculos. ¿Qué cálculos vamos a tener que hacer aquí? Fíjense, lo que vamos a tener que hacer es, de acuerdo a los datos que nosotros tenemos, aquí tenemos aquí una tabla, un segundo, esta, esta tablita es la que nosotros vamos a tener que necesitar como información de entrada para poder elaborar nuestros datos. Entonces, estos son datos que ya se nos dieron, digamos, en el enunciado. ¿Ok? Entonces, esto vamos a tener que plasmar en esa tabla. Entonces, vamos a tener que hacer cuatro veces, cuatro cálculos, porque nuestra muestra granulométrica sí se conforma de cuatro diámetros distintos, pero como además tenemos dos radios hidráulicos diferentes, pues vamos a tener que hacer ocho filas de cálculo. ¿Ok? Por eso les decía aquí, vamos a hacer muchos más cálculos que en las tablitas anteriores. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es, lo podemos acomodar como queramos, cada uno puede hacerlo a su manera. Yo lo voy a hacer a la mía y ya ustedes deciden si les gusta la mía o lo acomodan de otra forma. ¿Ok? No, no es que como el profe lo hace de una manera, todos lo tienen que hacer igual. Mientras todos lleguemos al resultado, las formas es lo de menos. Mientras esté ordenado, claro está. Entonces, aquí en este diámetro vamos a colocar estos cuatro diámetros. Entonces, en metros, aquí creo que deberíamos de haberle dejado espacio para el metro, pero bueno, si no. Vamos así. Este tiene que estar en metros. Entonces, este diámetro lo vamos a dividir entre mil. Entonces, sería 0.3 ceros y 495. ¿Ok? Pero como para el otro, en la otra fila, estamos ya con otro diámetro, entonces, este lo dejamos igual. ¿Ok? Entonces, ahí solo tenemos uno. ¿De acuerdo? Acá ahí, ahí se copió doble. Después, aquí en el porcentaje, es qué porcentaje corresponde ese diámetro. Entonces, ese diámetro de 0.495 milímetros representa el 17.8, pero aquí no lo vamos a poner en porcentaje, lo vamos a poner en decimales. Entonces, sería 0.1780. En el otro caso, sería igual, porque estamos hablando del mismo material, ¿cierto? ¿Más o menos se está entendiendo? ¿O no mucho? Sí. Sale, entonces, si quieren, antes de empezar con los cálculos, vamos a terminar nuestra tabla de forma vertical. ¿Ok? Entonces, yo aquí voy a dejar un espacio, simplemente por orden. Voy a igualar los dos radios hidráulicos. Voy a poner aquí centrado nada más. ¿Ok? Y ya está. Entonces, ahora hago esto otra vez, pero para mi siguiente diámetro, que ahora sería 0.30 y 351 y eso lo copio y lo pego aquí abajo y el porcentaje es de 0.4020. 0.4020. Disculpe, doctor. Tiene que ser igual. Se le congeló la pantalla. Dime, Fernando. ¿Se congeló? Sí, se quedó congelada. ¿Hasta dónde están viendo? Hasta donde... Cuando puso la celda igual a lo del radio hidráulico en el de 0.20 y ya está ahí. Ah, ya se descongeló. Ah, ok. Ya sé. Entonces, a ver si no empezamos a desfasarnos. Voy a escribir una cosa y ustedes me dicen voy a poner el tercer diámetro. ¿Ok? Entonces voy a colocar aquí el tercer diámetro. Estoy igualando los radios hidráulicos. ¿Aparecen? Sí. Ah, ok. Entonces solo fue un lapsus brutus del internet, yo creo. Entonces pasamos al tercer diámetro que es ahora tres ceros 248. Podría repetir cómo sacó lo del segundo diámetro porque fue donde se le congeló todo y de repente aparecieron todos los valores. Ah, ok. Porfa. Sí, claro. Sí, no, por supuesto. El primer diámetro simplemente es este de aquí, el 0.495, pero lo estoy dividiendo entre mil para pasarlo de milímetros a metros. Ok. y el 17.8 pues viene dado de aquí, de este porcentaje. Entonces para el siguiente diámetro nos pasamos a esta otra fila y sería .357 entre mil y son estos. Ah, sí, ya, ya lo entendí. Muchas gracias. ¿Sale? Entonces si ya me entendieron y que ya no voy a decir nada y ustedes terminan la tabla, a ver si nos queda igual. Cuando termina ya la tabla vertical me avisan y comparamos a ver si sí. Yo no voy a hacer nada para que ustedes lo hagan sin copiarme. Ok, me avisan cuando ya la hayan terminado. Ok. ¡Gracias! 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 Solo es lo de los diámetros, ¿verdad? Sí, solamente, Fernando. Entonces ya. Ok. ¿Los demás? Listo. Listo. Ok, sale. Entonces lo termino yo y me dicen a ver si nos quedó igual. ¿Estamos de acuerdo en los valores? Sí. Perfectísimo. Entonces ahora sí ya sabemos todos los cálculos que vamos a tener que hacer. ¿Sale? Entonces nos vamos con el primero, nuestro valor de psi. Vamos a ver la teoría, a ver qué nos decía, cómo se tenía que calcular esa cosa. Y tenemos por aquí la ecuación. Ok. Esta ecuación es una que también ya hemos utilizado con anterioridad. Ok. Vamos a copiarla. Vamos por aquí donde no nos estorbe y calculamos. Entonces tenemos delta y tenemos el diámetro correspondiente, el radio hidráulico asociado a la partícula y la pendiente. Entonces, podríamos decir que esta ecuación de hecho es la misma que utilizamos aquí. ¿Cierto? Igualita. La cosa es que aquí está referenciada hacia un diámetro específico que es nuestro diámetro 35. Ok. Y en este caso no está referenciada al diámetro 35, está referenciada al diámetro que nosotros estemos tratando. Ok. Pero por el resto es exactamente igual. Entonces, vamos a poner delta, lo dejamos fijo y eso lo vamos a multiplicar por, abrimos paréntesis, o si quieren, saben que incluso, a ver, vamos a probarlo. Vamos a intentar hacerlo más fácil para no escribir tanto. Copiamos esta ecuación la del parámetro de corte y lo pegamos aquí. Lo único que tenemos que hacer es verificar nuestras celdas. Entonces aquí dice que es delta, que ya está, luego multiplica a nuestro diámetro 35, entonces en lugar del diámetro 35 vamos a tener que poner nuestro diámetro, el diámetro que nosotros estamos aquí cuantificando, pero va a ser más relajo, entonces olvídenlo porque vamos a tener aquí que quitar las celdas que están fijas y demás, entonces no me hagan caso, mejor lo hacemos desde cero que luego dicen por ahí que el flujo trabaja doble, no, desde cero, delta, ok, delta multiplica, pero hay que dejarlo fijo, metimos paréntesis ahora sí, nuestro diámetro, en este caso no lo vamos a dejar fijo, entre, abrimos el paréntesis del denominador, nuestro radio hidráulico asociado a la partícula tampoco lo dejamos fijo por nuestra pendiente y eso es lo único que vamos a dejar fijo y cerramos los dos paréntesis, entonces chéquenlo con calma y el primero que lo tenga me dice el resultado, 3.889, o 3.89 3.89 arrastramos para el otro nada más vamos a verificar que si está tomando las celdas de cuadras perfecto 1.096 ok luego la siguiente columna pues esta está muy fácil simplemente va a ser igual a nuestro diámetro entre x ok y listo arrastramos y ya está ok hasta ahí vamos súper bien sí sale entonces vamos a calcular y que era nuestro factor de escondimiento tenía un nombre medio curiosón ok factor de escondimiento y eso lo vamos a encontrar con este gráfico entonces voy a permitirme hacer una copia en Excel y lo voy a poner por aquí donde no estorbe estas líneas las utilicé en algún momento no recuerdo ni para qué y no las borré a ver si ahí no nos estorba sale entonces aquí vamos a entrar con este valor que acabamos de calcular de ti entre x ok eso vamos a entrar aquí en nuestro eje horizontal tocamos la curva y encontramos nuestro factor de escondimiento vale entonces estamos aquí en 1.3 1 bueno casi 1.4 estaremos más o menos por aquí ok otra vez avanzamos de derecha a izquierda entonces podemos ver como más o menos arriba de 1.2 ya siempre vale 1 ok espero que alcancen a ver entonces aquí es 1 aquí sería 1.5 entonces como en 1.2 más o menos de aquí en adelante todo vale 1 ok entonces si tenemos 1.4 y 1.5 pues el valor va a ser 1 y 1 ok si estamos de acuerdo o no si sale entonces ya casi terminamos este primero vamos a ver vamos a ver si superíndice asterisco lo calculamos con una ecuación que la tenemos justo aquí y dice que se calcula de la siguiente manera dice que va a ser igual a nuestra y mayúscula que calculamos en la tabla anterior por nuestro factor de escondimiento aunque sea 1 vamos a ponerlo luego copiamos la fórmula y en otros casos puede ser que no sea 1 y multiplicamos por la relación de las betas al cuadrado pero todo este elemento ya lo tenemos calculado aquí ok entonces simplemente así y después lo multiplicamos por nuestro valor de psi ok entonces simplemente son ahí cuatro bueno un producto de cuatro elementos cuatro factores ¿sale? ¿cuánto nos dan? 2.32 medio 2.28 me da a mí la verdad ¿qué tenemos diferente? a mí también me da 2.28 2.28 ok entonces a ver ahí hay que checar a lo mejor había algún una celda o algo así ¿la Y ¿qué significa? esta Y simplemente es un factor el que obtuvimos de la tabla el que dividíamos entre 10 ok es que ya tiene 0.6 pero creo que con esa Y sí, ya ya me dio ok ¿sale? entonces hacemos lo mismo para el otro me da 0.72 sí perfecto ahora sí nos faltan dos cositas nos va a alcanzar la clase al menos para terminar esta primera estas dos primeras filas entonces vamos al siguiente gráfico este gráfico es el que suele dar más dolores de cabeza pero vamos a ver ahora cómo lo vamos a leer esperemos que no tengamos problemas dolores de cabeza porque luego tenemos que extrapolar porque le faltan valores hacia abajo digamos que ese es el pequeño problemilla entonces a ver aquí dice que vamos a entrar con aquí un poquito con este valor que acabamos de calcular ok con este entramos solo que ahora vamos a entrar en el eje Y chocamos nuestra con nuestra curva y bajamos al eje X ¿sale? entonces aquí vamos a entrar con 2.3 es una gráfica logarítmica entonces aquí tenemos 1 aquí tenemos 2 y aquí ya tenemos 3 entonces como es 2.3 estaríamos más o menos aquí como a la mitad llegamos al 2 y a la mitad ok entonces estaríamos más o menos aquí en este punto bajamos más o menos a la mitad y tendríamos 1,2 como 2.3 precisamente ok chequen a ver si están de acuerdo conmigo o si hay alguna objeción sale a ver repito estamos entrando con el último con el último valor calculado que es este de 2.3 ok entramos con el 2.3 aquí 1 2 y más o menos a la mitad tendríamos el 2.3 chocaremos aquí más o menos a la mitad de este cuadro por lo tanto sería como 2.3 también si si están de acuerdo o no están de acuerdo si a ver entonces ¿cuánto leen ustedes para punto 7? ya no hay gráfico exacto ese es el problema que ahí ya no hay gráfico tendríamos que ver más o menos la tendencia ok y dibujar la curva aquí hacia abajo pero para estos valores en realidad no tenemos tanto problema porque aquí estamos en 1.9 punto 8 y punto 7 casi casi llega entonces en realidad estamos porque hay que ver también cómo está el espacio aquí estaríamos más o menos como en como en 11 aproximadamente recuerden que como es logarítmica el siguiente espacio ya estaríamos en 20 ok entonces aquí quedadito al 10 estamos en 11 más o menos y ya está entonces nos deshacemos del gráfico por ahora y finalmente calculamos nuestro caudal al que queríamos llegar entonces para ese caudal tenemos también una ecuación que es esta finalmente vamos a ver dice que es igual al valor de de este no es si este es ah ¿cómo se llama? se me fue el nombre es como teta bueno este factor ajá gracias que lo multiplicamos por el bi en realidad aunque aquí está al revés pero en realidad es nuestro bi por el peso específico del material que se lo tenemos por acá arriba ok lo dejamos fijo y después vamos a multiplicarlo por un paréntesis en ese paréntesis tenemos 9.81 que es la gravedad después lo vamos a multiplicar por delta recuerden que todo esto es delta dejamos fijo delta y después lo vamos a multiplicar por el diámetro con el que estamos trabajando en este caso elevado al cubo cerramos ese paréntesis y elevamos a la 0.5 ok como siempre revísenlo y me dan el valor final ok 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 bien ¿cuánto nos dio? 0.048 0.048 muy bien y para el otro radio hidráulico para el de 0.71 0.23 0.23 entonces quiere decir que por cada unidad de ancho aquí estamos transportando 0.5 kilogramos nada más ok kilogramos fuerza muy poquito pero al incrementarse el tirante vean como se incrementa también la cantidad de material que estamos transportando solo en el fondo falta ver cuánto vamos a transportar en suspensión pero de fondo eso es lo que estaríamos transportando ok si quieren podemos dejarle de una vez las unidades aquí o si quieren ya se lo dejemos al final cuando terminemos para que no nos quede aquí todo amontonado pero a ver dos cosas la primera hasta aquí más o menos claro todo el procedimiento que hay que seguir o tienen alguna duda yo tengo una duda si dime Diego mira yo me quedé en donde calculó es omega o algo así en el valor de 11 no sé si me pudiera explicar a este valor de aquí si por favor sale eso lo calculamos con este gráfico entramos con 0.72 entonces lo que estábamos viendo es que aquí tenemos un pequeñito problema pero no es no es la gran cosa vamos bueno tenía un rectángulo pero ya no supe dónde quedó pero mira aquí aquí nosotros tenemos 1 aquí en la parte de arriba ok 1.9 .8 .7 pero es .72 entonces más o menos casi debería llegar a la mitad porque es logarítmico pero bueno vamos a dejarlo poquito abajo de la mitad del espacio ok más o menos ahí extendemos y no dicho si alcanzamos María Guadalupe mira habíamos dicho que no alcanzábamos con 7 ah no pero espérame es que esto va todo chueco entonces espérame no lo puedo hacer con el rectángulo porque el gráfico no está muy derecho espérame lo voy a hacer con una línea mejor ahora sí entonces aquí estamos en 9 en 8 en 7 y más o menos aquí a la mitad poquito abajo de la mitad ok y llegaríamos aquí Diego más o menos aquí ¿sale? espero que lo alcances a ver esta línea que acabo de trazar entonces no alcanzamos a tocar la curva entonces lo que tendríamos que hacer es más o menos marcar la tendencia la tendencia de esta curva déjame ver si lo puedo dibujar con alguna autoforma a ver si no me está ahí más o menos tracé la tendencia de mi recta entonces veo en donde choca ok entonces choca poquito adelante del 10 por eso es que pusimos el 11 un truco que podemos hacer cuando tengamos este tipo de cuestiones en cualquier gráfico es un truco muy sencillo miren podemos hacer un recorte de cualquier zona de un gráfico logarítmico un momentito ahí está miren voy a hacer aquí un recorte de esta zona sale la vamos a copiar y la vamos a pegar y después lo único que hay que hacer es empalmar los espacios entonces yo empalmo aquí un espacio lo podemos hacer transparente si ustedes quieren definimos color transparente bueno ahí se ve medio feo pero miren aquí este espacio grande ahí está más o menos a la escala a ver me va a ser más fácil que este aquí este espacio oigo esta línea la estoy alineando con esta y esta otra me tiene que quedar aquí entonces aquí simplemente ajusto aquí es un poquito tardado ser el ajuste pero la verdad es que es un truco bastante interesante hasta que me quede ahí todavía no está y ya casi ahí está ya logré que coincidieran las líneas estas dos de aquí entonces ahora puedo poner esas líneas aquí entonces ya sé que aquí es 10 y aquí es 20 entonces digo si aquí es 10 y aquí es 20 en donde intersectó a mi curva en realidad podremos dejarle casi que el 10 pero estamos entre el 10 y entre el 11 aquí donde estamos chocando no sé si más o menos quedó claro con eso Diego muchas gracias sí ya no escuché si te quedó claro si no te quedó claro sí sí me quedó claro solamente que en ese momento se me fue el internet no me acuerdo que era esa gráfica pero muchas gracias ok sale vale bueno entonces de tarea por favor para el lunes termina en esta tabla ok vamos a hacer lo mismo que aquí pueden ir copiando ecuaciones y pegándolas aquí o haciéndolas desde cero si las copian nada más tengan cuidado a qué celdas se están referenciando y ya está y así el lunes iniciando la clase solamente vamos a comparar nuestras tablas ver si no hubo dudas y vamos a terminar calculando los totales ok porque aquí tenemos parciales entonces vamos a calcular el arrastre total de fondo para cada uno de esos dos radios hidráulicos sale y después de eso empezamos con el arrastre en suspensión de acuerdo de acuerdo muy bien sale pero termina en esa tabla no se vale llegar con la tabla medias está bien perfecto ya dijeron bueno pues nada jóvenes que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo lunes gracias si nos vemos